¿Qué tal mis queridos amigos? Continúo con esta gran antología del bolero y el día de hoy el turno es para esta gran agrupación que naciera en el barrio de Cayo Hueso en Cuba en el año de 1924. Les estoy hablando de los jóvenes del Cayo de la cual participaron grandes como Daniel Santos, Celio González, Vicentico Valdés y el día de hoy les quiero presentar de este LP grabado en el año 1955 bajo el sello Ansonia este bolero titulado Tinieblas en la parte vocal el gran Alfonsín Quintana. Espero les guste y disfruten de otra de las grandes joyas musicales en esta gran antología del bolero de Fabián Marín, el sonero. Hay tinieblas en mi canción Ya no sé lo que es amor Triste sueño en el ayer Doloroso florecer Hay tinieblas en mi canción Ya no canta el ruiseñor ¿Cuándo me darás tu luz? ¿Cuándo me darás tu luz? Dímelo tan solo tú Recuerdo tu amor Feliz sensación Cuando enamorados Juntos nos besamos Sin pensar en desilusión Sin embargo todo fue Un presagio de dolor Porque no ha de fenecer La tiniebla en mi canción No, 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 no. Quien es lo que más mi canción Cuando enamorados Fíjate en mi canción Traducido por la Academia Recuerdo tu amor, feliz sensación Cuando enamorados juntos nos besamos Sin pensar en desilusión Sin embargo todo fue un presagio de dolor Porque no ha de penecer la tiniebla en mi canción Sin embargo todo fue un presagio de dolor